Ya empezó a funcionar y hasta el próximo 15 de enero una nueva restricción vial para el paso de vehículos motorizados en el Centro Histórico de Cartagena, en los barrios San Diego, La Matuna y Getsemaní. Se trata de un esquema de PEA tonalización que tiene dos etapas. La primera de ellas es por la temporada de fin y comienzo de año que supone la masiva presencia de visitantes a esta turística zona de la ciudad. Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del 2023 se tendrán un conjunto de medidas de restricción a los vehículos automotores que buscan priorizar el uso del espacio y de las vías por parte de los peatones. Y justamente veamos el mapa. Este es el Centro Histórico y esos son los tres barrios, ¿cierto? Correcto. Que es Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní. Correcto. ¿Por qué tomar esa medida en esta temporada de fin de año y de principio de año nuevo? Bueno, la medida persigue llegar a un entorno más seguro en el Centro Histórico en materia de movilidad y esto es minimizar los conflictos vehículo-peatón en los periodos en donde hay mayor afluencia de visitantes y residentes de la ciudad que van al centro a disfrutar del alumbrado, a compartir en familia, a ir a un local comercial. En la tarde de este jueves se realizó por tercer día consecutivo protestas por parte de empresarios y trabajadores de la rumba en Cartagena contra el decreto de la alcaldía que limita el horario de la rumba y la venta de licor en la noche. La manifestación, con poca afluencia de personas, avanzó por la avenida Venezuela en el Centro Histórico y terminó en la rotonda a la altura del Parque de la Marina, donde nuevamente hubo bloqueos que alteraron la movilidad vehicular. Allí llegó el ESMAD de la policía, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos. El salario mínimo para el próximo año aumentará un 16%, así se acordó hoy entre gobiernos, centrales, obreras y gremios. Con este incremento, el sueldo básico pasará a ser de 1.160.000 pesos al próximo año, además el aumento del subsidio de transporte será del 20%. Así las cosas mensualmente, cada trabajador con salario mínimo recibirá, con descuentos por seguridad social incluidos, la totalidad de 1.207.806 pesos. Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita además hacer saltar la demanda interna en Colombia, en sus sectores más vulnerables, de tal manera no solo que podamos corregir. Mucho cuidado con el licor adulterado. Incluso con la ingesta de pequeñas cantidades, una persona puede intoxicarse y sufrir daños en la salud que pueden ser mortales. Atentos a las recomendaciones que entrega un experto médico para evitar cualquier tragedia en estas celebraciones de Navidad y fin de año. El licor adulterado es peligroso porque el compuesto químico del licor normal es el alcohol etílico y acá lo cogen y lo combinan o le ponen alcohol metílico, que es el alcohol que habitualmente está siendo usado con fines farmacológicos o con fines químicos. Entonces, resulta que ese compuesto tiene una predisposición en el organismo por la hemoglobina, que es una molécula que lleva el oxígeno a los tejidos. Y al tener esa predisposición de que se une a él de una forma tan fuerte, ocasiona de que no puede esta hemoglobina liberar el oxígeno en los tejidos. Y eso causa la toxicidad, sobre todo en el ojo, en el nervio óptico, a nivel del cerebro, a nivel del hígado y también en los riñones.